Muy buenas a todos, Forinalabla, aquí estamos en un vídeo explicativo donde, a ver, vamos a poner varias cosas sobre la mesa ya, nos vamos a poner serios Y a ver, primero de todo, ya desde que volví a Japón e intenté dar un voto, sí, una oportunidad, la regularidad y tal, y vi que igualmente sigue la cosa igual Entonces, lo que creo, creo que los gameplays ya van a pasar a mejor vida porque es que no hay por dónde cogerlos Sí, el primer, por ejemplo, el primer vídeo del Resident Evil, super bien, tal, no sé qué, pero ya los últimos que no llegan ni a las 100 visitas Entonces, lo que he pensado, dejar ya totalmente hacer una serie de gameplays, que no quiere decir que deje de enseñar juegos, ¿de acuerdo? Vale, os voy a poner, a ver, voy a daros varias opciones, ¿vale? Y luego abajo tendréis un link donde podréis votar cada una de las opciones En caso de que ninguna os guste o que tengáis alguna opinión o alguna sugerencia, me la escribís abajo, por favor, y os la leeré Y miraré si la verdad me gusta o no Vale, eh... Primera solución, hacer solo montajes Pero, ¿qué pasa con eso? Como mucho podría hacer dos, pero vamos, si son cortos, dos montajes a la semana Si no, solo sería uno a la semana, cosa que es que no me atrae mucho Opción número dos Sería, eh... Hacer vídeos de juegos que esté jugando actualmente Pero sin hacer una serie de ellos, o sea, yo que sé Pues mira, estoy jugando y me apetece grabar Pues mira, os enseño lo que estoy jugando y hago un poco de tal Pero nada, ya os digo, sin que haya principio ni fin Ir subiendo vídeos randoms como pudo hacer del FIFA o de tal Pero nada más Otra opción, que es de las que más me gustan, la verdad Es que cada semana enseñar un juego nuevo No tiene por qué ser un juego actual o un juego que acaba de salir o demás Puede ser tanto un indie como un juego de Play 2 De la Game Boy o tal Enseñarlo y hablar un poco del juego Y luego explicar un poco cómo va, si alguien lo quiere probar y lo quiere jugar Pues ya tendrá un poco de referencia de él Y luego por último es hacer también solo vlogs Los he dejado muy de lado Y la verdad me gustaría volver a retomarlo Pero para ello necesito muchos temas Y a partir de esos temas darle vuelta a saber a qué puedo hacer A raíz de eso he estado pensando y digo ¿Y si cojo y aparte de que me digan un tema Ya expandirlo y decir, vale, que no sean solo temas de videojuegos Si no es que pueda ser cualquier tema Y aparte si queréis Me obliguéis a estar en una postura referente a ese tema Yo que sé, pongamos A favor, pues tienes que estar en contra de que haya cortinas en una casa Yo que sé, por poner un ejemplo y porque tengo la puta cortina aquí delante ahora ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro Y poca cosa más Siento últimamente estar dando tantos tumbos y tal Pero... No sé, estoy muy muy desmotivada últimamente Ya desde que debe hacer el último año en YouTube Intento hacer cosas tal, pensar y... Va, esta es... Es como que digamos la última oportunidad que daré Hacer un cambio, hacer un... No sé Un borrón y cuenta nueva que digamos Y a ver qué pasa Yo os digo, siempre os doy la oportunidad de decirme todo Y vamos a intentar aquí empezar de cero Y que vaya todo de puta madre ¿De acuerdo chicos? Cuento con vosotros y sé que nunca me defraudáis Así que nada, un besito y hasta la próxima